Con más de mil obras para Zacatecas, el Gobierno del Estado construye tu bienestar en salud. Con la inauguración de la Unidad Básica de Rehabilitación en Pinos y la ampliación y remodelación de la Unidad Básica de Rehabilitación en Guadalupe. En el espacio que les dieron a cada niño, ya tienen su propia atención. El niño viene más motivado. Yo estoy súper, súper feliz. Como esta, estamos realizando más de mil obras para Zacatecas. Por tu bienestar y el de tu familia, trabajando diferente, avanzamos todos. Estado de Zacatecas, 2016-2021.